¡Suscríbete al canal! Y que podéis seguirme en Twitter para estar informados de todas las novedades de la serie Ahora vamos a continuar, vamos a meterle caña con Nico Bellic y vamos a ver qué pasa con el señor Roman ¡Suscríbete al canal! 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 En cualquier caso, Niko nos ha dado cuenta de que nos ayudamos a dar un poco más, y nos enseñaremos una verdadera lección. ¿Es así? Te digo algo, mientras que no te pagas, quizás tú y Niko nos podrán darme un poco de favor. ¡Cierto! ¡Bien! ¿Por qué ahora? Llegué un plato. ¿Qué? El teléfono está llamando. Pero yo que soy el chofer, estoy siempre recogiendo gente. Estoy un poco mosqueado. Siempre estamos recogiendo gente. Sube el coche de Roman. Siempre te voy a estar siguiendo gente, o sea, recogiendo gente. Es un poco frustrante. Ve a la colonia de Rotterdam y realmente con el cliente de Roman. ¡Quita! A ver, no podemos robar un coche aquí. Porque se notaría demasiado. Aunque acabamos de atropellar a alguien y no se ha notado. La policía estaba ahí, pero bueno. Da igual, eso son otras cosas. Vamos a intentar ir a lo que viene siendo... Vale, la zona esta... Vale, ir a la colina. Vale, menos mal que las misiones donde nos llevan no son muy... No están muy lejos. Porque realmente... Me encanta como frena el coche. Vale, Germain. Sí. Vale. Masterson Street. Dios. Se puede liar, ¿eh? Mierda, pensaba que iba a venir Roman a recogerme. Necesito que alguien me pueda confiar. Yeah. Ese soy yo. No. Coño. Vale. Lo que digo de las conducciones... Es real. Vale. Para empezar, la policía está aquí. Dos estrellas. Que sí, tío. Que te calles, coño. Que vamos a escapar de la policía, tranquilo. No temas. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vamos. Acelera, coche de Roman. Vale. Vamos a intentar esquivar a la policía. Aunque va a ser algo bastante complicado, ¿vale? Con dos estrellas que me persiga... Un helicóptero es algo... Chunguito, eh. Fuera Mira, están regando Estamos regando, no lo sabía Vale, ya estamos en la nacional Vale Ahora sí que vamos a ir a tope Ahora vamos a ir a tope por aquí La policía no me ve Genial Uff Se puede liar, ¿eh? Se puede liar, aunque yo creo que no Vamos a escapar Vale, no vamos a poder escapar de la plasma por aquí Pues sí Pues sí, barricadas Vamos a seguir Vamos a seguir recto Joder, es que aparte la policía aquí Realmente era bastante complicado, ¿eh? Quita, coño Era bastante, bastante complicado Pero creo que lo vamos a poder conseguir Creo que lo vamos a poder conseguir Esperemos Sí, yo creo que sí Este hombre está por la parte de arriba Vale, perfecto Vamos a llevar a Germana Y a Jepson Street Vale, pues Hoy nos han enseñado los niveles de búsqueda Que bueno, que están bastante bien Los niveles de búsqueda Nos han enseñado los niveles de búsqueda Y esto es bastante importante Aprender en GTA 4, ¿vale? El nivel de búsqueda No es como el de GTA 5 Aquí es más complicado Además la conducción Es Menos agresiva Menos arcade Por tanto El nivel de conducción No ayuda muchísimo A la pérdida de estrellas Tengo el coche un poco Quemado, ¿eh? Por así decirlo Vale, tengo el coche un poco quemado Pero no pasa nada ¡Hostias! Vale, vale Pío, perdón Vale, Jepson Street es aquí Vale, pues ya lo tenemos, ¿eh? Gracias a ti, compañero Puedes usar el paint spray Para quitarte el nivel de búsqueda Siempre que la policía no te vea Bueno Desbloqueamos el paint spray Esto ya sabéis lo que es, ¿no? El paint spray Creo que está bastante bien Vamos a utilizarlo Más que nada para reparar el coche ¿Vale? Vale, a esta chica No la atropello Vale, pues vamos a pintar el coche Vale A esta invita a la casa Coche pintado Vamos a por Roman, ¿vale? Ahora Vale, pues vamos a ir a por Roman A ver que... Que por qué no puede hablar con su primo Que le está haciendo un montón de favores O sea Roman ¿Cómo que no puedes hablar conmigo? Si te estoy haciendo un montonazo de favores Un montonazo Aunque pensándolo mejor Voy a hacer una misión secundaria ¿Vale, chicos? Esto que veis aquí Se trata de una misión secundaria ¿Vale? Y vamos a intentar hacerla Vamos a cerrar la puerta ¿Vale? ¿Cómo estás haciendo? Bien Muchas gracias Sí, comandante Estoy haciendo bien No hay no No hay No hay solo No hay solo No hay solo Es un sistema Es un sistema Es un sistema Comandante ¿Puede mi? Tu es excusa, comandante Tu es excusa Ahora me has ido a la casa Por 50 años, ¿verdad? Tú eres un tío Yo soy un tío Tío, amigo Soy un tío Yo soy jojo Y rico Y lleno Y lleno Y lleno Te digo ¿Qué? 100 dólares ¿Me quieres decir Que hemos hecho Una misión secundaria En la cual Nos han dado 200 pavos? Es la misión Más rápida Y más fácil Que he hecho en mi vida Bien, vamos a hablar con Roman Ahora sí que sí A ver que nos encontramos Voy a beber un poquito de agua Con vuestro permiso Se parte No, no, no No, no, no Bien, chicos Pues vamos a ir a por Little Jacob Vale, vamos a ir a por Little Jacob Little Jacob Sí que me suena en el GTA IV Como personaje en el cual Vamos a hacer misiones, ¿eh? No sé por qué se ve todo ahora Tan negro, tan oscuro Parece que estamos en blanco y negro No entiendo nada Pero bueno Sí que es verdad Que el mapeado del GTA IV Es un poco Ñe Ñe Deciros que vamos a subir El GTA San Andreas ¿Vale? En cuanto acabemos con el Redemption Redemption 2 y todo eso Lo vamos a subir al canal GTA San Andreas Al secundario, obviamente Vamos Vamos, Little Jacob Hostia, es como un Rastafari Shut up Le va la ganja A este A este le va la ganja Cosón Neko Te han dado una pistola Vale, vamos a ir a la parte de arriba Hostia, me he caído Se ve todo esto muy oscuro ¿Esto es así del juego? ¿Por la noche se ve así? Vale Se va a liar, eh Vale, sí, sí Es normal, es normal ¿Puniciones? ¿Puniciones? Vale, guay Qué guapo Ah, pues el color sí que sale en las luces ¿Dónde está? No lo veo A la mierda Se ha matado Se ha matado Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No ha pasado nada Aquí no ha pasado nada O sea, aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado absolutamente nada O sea, es decir Nadie sabe nada ¿Vale, chicos? Nadie sabe nada Vale, vamos a continuar por aquí The cows and nico The cows and nico Hasta aquí el episodio El episodio de hoy Recordad que tenéis una cita todos los días A las 4 de la tarde Con GTA 4 Os espero a todos En el canal Con GTA 4 Ya sabéis No dejéis de dar vuestro like No dejéis de apoyar la serie Porque vamos a seguir subiéndola Y cuando acabe Pues habrán muchísimos más juegos de GTA Por probar Y chicos Ya sabéis Mis redes sociales Están en la descripción Nosotros nos vemos Con un nuevo episodio De GTA 4 Aquí en el canal Mañana Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!